Estaba viendo ahora la jugada de Felipe Pasadores, si no me acuerdo creo que es Becerra, Becerra va al cuerpo y ni siquiera pudo el árbitro ir a chequear el VAR. Para mí, por lo menos una jugada dudosa y el árbitro fue contundente en no marcar el penal. Para mí, sí fue penal. Para mí, el jugador, el balón siguió su trayectoria y el jugador chocó con Felipe, impidiéndole de poder definir la acción. Sobre el árbitro quisiera yo tocar el tema porque es necesario. Infelizmente no se está siguiendo la regla. Ha habido un sorteo, como fue consensuado anteriormente, para que puedan designar los árbitros. Y posterior a un reclamo de Blumen, se cambia el árbitro sin ni siquiera hacer otro sorteo. Yo vi hoy un Gary Vargas muy permisivo con el rival, condicionándonos demasiado con las tarjetas amarillas. Incluso llegando al punto de un jugador rival insultarme delante del árbitro, el árbitro va a hacer la vista gorda. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa que pase eso y eso no está dentro de la regla del juego. Si es así, vamos a empezar también a quejarnos de todos los árbitros que nos toquen hasta que venga uno y sea de nuestro agrado. Yo creo que no es por ahí. Hoy Gary Vargas influyó mucho, principalmente en nuestro juego ofensivo. Nos condicionó, nos sacó tarjeta, pausó demasiado el juego, fue un poco permisivo con las jugadas más duras del rival. Bueno, y ustedes también lo analizarán y verán el rendimiento del árbitro. Un día se equivoca para el rival, otro día se equivoca para nosotros. Pero eso sí, hay que seguir las reglas como estaba preestablecido antes del torneo. Cuando hay un sorteo, yo tengo que acatar el árbitro que me toque y si no, va a haber susceptibilidades como la de hoy. Y para mí eso no está nada bien.